hola en el día de hoy te traigo una nueva novedad que se actualizó en youtube que es poner la reproducción en miniatura vamos a nuestro youtube para que veamos de una vez como podemos hacer eso vamos a elegir un vídeo elegiré un vídeo de mi mismo canal para evitar cualquier situación de demanda pondré un vídeo de lo mismo que tengo luego que ya estamos en el vídeo aquí luego de los subtítulos de la configuración vemos algo que dice activar el rebuto en miniatura qué es lo que hace esto lo siguiente tenemos nuestro vídeo en miniatura pero podemos seguir viendo otros vídeos y es una comodidad para acomodarnos y facilitarnos muchas cosas que antes no podemos hacer no podemos salir del vídeo seguir viendo este vídeo y buscar otros eso simplemente lo podíamos hacer en los celulares pero ahora en la computadora podemos hacerlo también y para volverlo a regresar de tamaño normal simplemente le damos aquí o aquí y vuelve a su tamaño normal y si queremos volverlo a activar lo pequeño y se pone así como estaba esto era todo lo que quería mostrarles en este pequeño vídeo y espero que este vídeo haya podido ayudarles a aprender cómo activar la revolución de youtube en miniatura hasta la próxima y